Estamos rompiendo no estamos rompiendo muchacho y cer vere pide chipa dime ese pueblo plio leco leco es el pueblo plio, estamos rompiendo no estamos rompiendo muchacho dice puedo pibe chipa dime ese pueblo plio leco leco se cute no celle la voy a negar si las mujeres pide y yo le voy a dar. Y si te lo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar DJ suena los Acá yo acelera los No vemos no hasta abajo Y se mira ese booty Pégalo Me maten la vibra Hasta ahora y gozatelo Hacenle esas son Mami como ese estilo Ya tú sabes quiénes son El resuelto de montón Dios bendiga el reggaetón Hasta abajo así soy yo Yankee pasto me enfero Bajo frente como rojo Baila con mi pantalón Bailando No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si te lo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar El reggaetón la pone friki Se pega como Kiki Como Javier Cune, Wiki, Wiki La vida loca como Ricky Que te la de de piki Que yo te vi tú fumando clip Ya tú sabes quiénes son El resuelto de montón Dios bendiga el reggaetón Amé Amé Hasta abajo así soy yo Yankee pasto me enfero Bajo fuerte como rojo Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Que yo le voy a dar Y si el pueblo pide Yo se lo voy a dar Y si el pueblo pide Yo le voy a dar El negocio socio Chibab y me Skate rompiendo Tiny Viste Viste One wide, baby One wide, baby Oh No, 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 no Su mamá cree que ella es una niña sana Durante la semana Pero cuando llega su fin de semana Rápido la mente se le daña Pide un polvo rosa De eso que la ponen a bailar Dicen que es juiciosa Pero está puesta pa' la maldad Síguelo Síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo Síguelo Dicen que es juiciosa Pero está puesta pa' la maldad Dale Sigue Mueve Te ve Dale Como tú Solo tú Sabes La silla es una diabla sin cacho Me escogió borracho Por eso de la lista no la tacho Dice que le gustan las mujeres Prefiere los machos Si le da hasta el piso yo me agacho Ese es perfecto en la posición Si quieres amiga tiene mil opciones Si a lo mal de ella le vale cojones No hay quien se la quita sino quien se lo pone Síguelo 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 No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo Dímelo Dicen que es juiciosa Pero está puesta pa' la maldad Dale Sigue Mueve Te ve Dale Como tú Solo tú Sabes hacer ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vete a mí lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que está solita Acompáñame Las noches de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De voy a irte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque el pie si no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando y gravity De ahí pone la regla Tienes que obedecer Mami no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tienes adrenalina y media la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Tienes candela y yo tengo la vela Llama 9-11 se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Le llaman a ti la regla de party Mueve esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no nos pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que nace Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tienes adrenalina y media la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Con be the nation lady Intelligent, ya shi, ya callin' iron Every way me boat, me never left for a tolly Ya said, dame me scoop me like the ram dance man Run me to na dance, alina, in a nishana You never know, say, dame me scoop me like the blue shot I took my normalidad down flat in a white cardboard box You say, dame me like y I go reachin' on the top So calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Come on, ya no se ya no se ya no se ya no se me hago glam I like you boom boom girl Take the man no se ya no se me está La verdad delena I love you boom boom girl Ponte un vestido elegante Y esos tracones gigantes Y no te preocupe por la billetera Que esta noche ya te doy lo que tú quieras Sacaba tu estilo salvaje Cosas que en tres o te traen Y yo quiero que todo el mundo te vea Que todo el mundo te vea Esto no se acaba, esto no termina Aunque prendan las luces y siga, que siga, que siga No sé, no sé, si te gusta no quedamos otro rato Y si tú quieres seguir después Y si tú quieres seguir después Te dejamos hasta que te quiten los zapatos Para que sigamos bailando Si esa poca luz es mucho mejor Todo lo que hagamos en lo oscuro produce mucha calor Que esto no se acaba, esto no termina Hoy salgo de rumba, rompo la rutina No pierdo tiempo, todo se olvida Cuando empiezo una fiesta latina Esto no se acaba, esto no termina Aunque no prendan las luces, que siga, que siga, que siga Yo no sé, no sé, no sé, si te gusta no quedamos otro rato Y si tú quieres seguir después Le damos hasta aquí, te quiten los zapatos Para que sigamos bailando Para que sigamos bailando Que siga, que siga, que siga la fiesta Vamos a celebrar tu belleza Súbete, súbete, má Que parezca, que parezca encima de la mesa Que parezca encima de la mesa Que siga, que siga la fiesta Vamos a celebrar tu belleza Pégate, 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 má Y lo hacemos encima de la mesa Yo no sé, no sé Si te gusta, nos quedamos otro rato Y si tú quieres seguir después Le damos hasta aquí, te quiten los zapatos Para que sigamos bailando Para que sigamos bailando Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y si tú cantando bajo la luna llena Siente el bajo, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Cada madrugada No he puesto ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Ni sabe que de aliento Ni sabe que de aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Siente el bajo, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Yo no te miento Todavía te espero No sé vivir sin ti Yo no te miento Yo no te miento Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Siente el bajo, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Acágrame el alcohol Súbeme la radio Ya mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama Mami no me llames a las 5 de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tú quieres llamarme y solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos Y tú ya tampoco sé que me celas, si yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Me pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rompo, 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 rompo Tú quieres rompo, 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 rompo Le hago rompo, 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 rompo Tú quieres rompo, rompo, rompo No necesito que me paguen mil los tragos Eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero, pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, lo sabes bien Ya te lo dije en vez de una vez Que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelvo con otro Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco Sé que me celas, si yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si vuelvo con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Para mí los tragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelvo con otro Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco Sé que me celas, si yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si vuelvo con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelvo con otro Y tú me miras, yo me meneo Y tú me miras, yo me meneo Y tú me meneo Si el rumor es que su nombre es María María, María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día? La primera es la de ella Hola, señorita, dis-moi si tu danses, danse, et tu dis Je te va danser, danse, te sois, je fais tout de même La de ella, una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando me ha placer Baila, baila, namazica Baila, baila, namazica La de ella está francia, baby, que elegancia Perfume Chanel Dior, baby, que fragancia Está rica, delicious, you look scrumptious I just wanna be inside your emotions Le mandas un emoji de eso que soy comodiano ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este punto yo no quiero ser el malo No mandes señales, vamos, no tienes que al grano Dime, si tú y yo nos vamos a lugar lejano Si que se mueven, todo, 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 todo Se rumore que su nombre es María María, María, María Quien diría que me enamoraría A que diga, te diga, te diga La de ella, con la señorita Dis-moi si tu danses, danse, danse, et tu dis Je te va danser, danse, te sois, je fais tout de même La de ella, una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando hablas de ser Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu attends de moi Je t'ai vu apparaître, disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te m'éfi, je le sais déjà J'te retiens, tu m'échappes, sinon c'est comme un chat Bon courage à celui qui te marie là Je vais me contenter de t'appeler María Sur le soleil de Santa Monica ou Santa María Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu attends de moi Je t'ai vu apparaître, te disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te m'éfi, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, si dances comme un chame Toujours à la vue, à la vue de quelques dineros Pas facile d'aimer avec un corps derrière les bravos J'ai perdu beaucoup de sang, il sera tout de me faire un cabo Juste après la perro, la lingua tequila Je m'envoie que es un hombre maria Maria, maria Que mi vida, que me enamoraria Aquellia, tu me pones Relacionarita, dis-moi si tu penses qu'on s'est tout dit Je te vais balancer, donc ce soir je fais tout de suite Tu me seras, una señorita orella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando me apreses Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Chibaba man, baby Chibaba man, baby Ella está solita y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy pero no la conozco Hoy se puso bonita pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerdas que no lo te quiera Acércate, acércate un poco más Casi de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerdo Acércate, acércate un poco más Casi de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerdo Ey, 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 ey Qué pena Tu nombre no pero en tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no pero en tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chinguitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces vine y traca solo para verme Me tiene ganas así de lejos ser Subele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Me tiene ganas así de lejos ser Subele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no pero en tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chinguitas tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no pero en tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde no te quita lo buena Algo tomé esa noche que daño mi mente Quedé loco inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre no lo recuerdo Pero esta noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey, qué pena Tu nombre no pero en tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no pero en tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimpitas tú eres la más buena Let's go G-Bobby, manu más bebé Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceros Es que rompiendo Dímelo, H Finalmente Había que hacerlo Lo vuelvo tarde Just bought a black Ferrari House in the hills in LA Say that you'll take care of me Sorry but I don't need a plan like that Don't need a man like that What you say? You say that you've been on TV And I should come back to your place Hola, let me set you straight School's in session, let me educate Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Listen up Cause I'm not that girl Ain't enough liquor in the whole wide world Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Fly away Little Peter Pan Now you know who the fuck I am Who the hell? Who the hell? Now you know who the fuck I am Baby, quien te escucha hablando te cree Una mentira la puedes vender Solo yo sé que cuando tú me ves Caes rápido, caes rápido Conmigo se a la flotera Te pasas en mi botella Me fingirá contigo y en tu cachatela no te lo digas que no No digas que no Te vieron perreando conmigo en el club Porque cuando tiro soy yo el franfranco Tirador que siempre estés en el blanco Mi cuenta de vista pero soy franco Nadie deposita más que yo en el banco Me di igual Y sé lo que te conviene Porque te viene Me di igual Vive y aprende Si no me entiende Oye Who the hell? Do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Listen up Cause I'm not that girl Ain't enough liquor in the whole wide world Who the hell? Do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Fly away Little Peter Pan Now you know who the fuck I am Who the hell? Now you know who the fuck I am Hold up Every girl likes confidence Every girl likes confidence But did you think about the consequence? Slow up You don't know me like that Two steps forward and I'm two steps back Like Oh 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 Losing my patience I try to play nice Oh Oh Seems you're not listening Now I'm just like Who the hell? Do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Listen up Cause I'm not that girl Ain't enough liquor in the whole wide world Who the hell? Do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Fly away Little Peter Pan I don't give a fuck about your Instagram I don't give a fuck about your Instagram Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya sé que la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la pulpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa Échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me Eres tú, eres tú, eres tú Sí ¡Le edo! No te quiero hacer sufrir O sea, mejor olvidar Y dejarlo así Échame la pulpa No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar Y dejarlo así Échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un tesoro Y quieres el beso que siempre te prometí Ya me la prometo This no es casualidad Cuando ve lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo Tú nunca quieres parar Far-up, ole Diggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ya dice que es tímide y yo quiero comprobar Si no se suelta la buena la mala se va a soltar Por afrontar las neuronas pero no te vayas en coma Por la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca aquí mismo se detona Esto se baila bien Chilen con la nota Relájate, suéltate A lo que te explota Ponle Un reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle Un reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Yeah, yeah Llegó el signo de la receta Te pones reggaeton y tú rompes esa dieta No hay prohibiciones y a esta mente abierta No quiero una porción a tu piel que lo completa Yeah, yeah Que está de noche y de día Independiente no le hace falta compañía Y es decente pero solo en el día En la noche es que más las ganas que tenía Esto es casualidad Cuando vea lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo Tú nunca quieres parar Ponle Ponle Un reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle Un reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Don't know what's going on Pero me siento peligrosa Delie de mordent Ay, ay Me vale tu opinión porque mi boca va de rosa Promise that you need bye, bye Why, why will I waste my time? Why wasting my time? Realiste mi atención porque me huyendo de curiosa I only wanna feel it right Ay, no me duele decirte que ¡Suscríbete al canal! 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 Para que te quedes Que lo que quieres de mí yo te digo Si nos preguntan solo somos amigos Es mucho más de lo que imaginé Yo te busqué y te encontré Si me sigues mirando hay castigo Dime tú dónde vas que yo te sigo Dame tu mano y así llévame Me la gané, me la llevé Me la estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Tú sigue así provocándome Esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes Para que te quedes Para que te quedes Me la estoy jugando para que te quedes Tú manipulándome con tus poderes Tú sigue así provocándome Esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes Para que te quedes Sigue así provocándome Esa actitud está matándome Esa actitud está matándome Yo sé que algo me inventaré Para que te quedes So why are you so long, long, long Can you see I'm falling, falling Baby, I don't know, no, no Tell me what's your problem, problem I always say I'm opting for you I don't know what to do Baby, I don't mind Listen to me and you know what I'll do I see it like a squad But I go hard on myself Yeah, I'm ready for life Gotta get it to work Gotta set it for love Don't know why Why don't you know, know what I mean It's just a game that you need Why are you so long, long, long You won't be Cause I'm blue up and beat up and die I'm blue up and beat up and die And I know that you feel bad We can't come Cause I'm blue up and beat up and die I'm blue up and beat up and die Cause I'm Wife is so close ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!